Grupo Eclipse presenta Las altas temperaturas en la ciudad de Mérida incrementaron el consumo de hielo y agua purificada, lo que ha provocado escasez en estos productos en ciertas zonas de la ciudad. Sin embargo, las empresas explican que no se trata de desabastos, sino de falta de distribución. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, Canaco, Levi Abraham Macari, expresó que las fábricas de hielo están trabajando a toda su capacidad. Lo que hemos visto y escuchado es que las fábricas de hielo están trabajando al 100% y han tenido algunos problemas de distribución, no de producción. No han podido llevar todo el producto que les han estado requiriendo, dijo. Hielo sí hay, lo que hace falta es distribuirlo mejor. Eso es lo que dice la nota principal del día de hoy. Touch de la semana, miércoles 22 de mayo del 2024. Y a nombre de todo Grupo Eclipse, antes de continuar la fiesta de noticias, queremos decir la palabra mágica. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy a entrar a tu dispositivo móvil. Te recuerdo, estamos en grupoeclipse.com.mx y entregamos el corazón y el alma en las calles, donde se generan las noticias. Y hoy nos toca estar en un lugar emblemático, el Parque de San Juan. Y desde aquí, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Yo me quedo para continuar la fiesta de noticias. Disfrútalo mucho. Quiero hacerte una pregunta. Yo. ¿Cuánto tú ganas al día? Gano 20. ¿20 soles al día, mami? Ajá. Acá tienes mami para varios días, mamita linda. Muchas gracias, joven. Mil bendiciones. Para ti, mami. Que le multiplique todo lo que le da. Muchas gracias. Para ti, mamita. Todo lo que haga, que sea mil bendecidos. Mil bendiciones. Muchas gracias. Yo acabo de llegar, de verdad. No sé cómo agradecerlo. Eres positiva, tienes unos ojitos muy bonitos, eres linda, eres una mujer trabajadora. Eres lo máximo, eres muy importante. Nunca dejes de lucharla como lo haces. Eres maravillosa y yo te admiro. Muchas gracias, joven. Igual usted lo es. Usted es igualito a la presencia de Nuestra Señora. Usted sabe que Nuestra Señora nos quiere a todos. Muchas gracias. Que tengas un lindo día. Muchas gracias. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy. Y te quiero hacer una invitación a que todos los días hagas algo para que tu metro cuadrado mejore tu colonia, tu estado y, por qué no, tu país. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias desde aquí, desde el Parque de San Juan. Y esto es lo que dijo Cepredey, porque hay embajadores, juventudes, Yucatán. Te comparto los detalles ahora mismo y que continúe la fiesta de noticias. Con el propósito de encontrar referentes positivos que puedan inspirar y motivar a jóvenes, docentes, padres y madres de familia a una cultura de paz con equidad e inclusión, arte, deporte, educación, derechos humanos y acciones prosociales, El programa Juventud de Yucatán, Planet Youth, abre la convocatoria Embajadores Juventud de Yucatán. Las inscripciones para ser parte de este esquema que se impulsa a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Cepredey, se realizarán a partir de este lunes 20 de mayo hasta el 20 de junio. Los interesados deberán enviar las propuestas al correo electrónico cepredey.direccion.gmail.com para formar parte de esta estrategia. La convocatoria es dirigida a la ciudadanía en general y se busca identificar personas que destaquen desde diversas áreas y sectores. Entre las categorías temáticas de la convocatoria Embajadores Juventud de Yucatán se encuentra Cultura de Paz, Derechos Humanos y Educación. Y seguimos con la fiesta de noticias aquí desde el Parque de San Juan, en la bella ciudad de Mérida de Yucatán. Y esto es lo que dice Víctor Hugo apoyando a Cecilia Patrón, la viada, que tiene que ver con el tema de los animales. Te comparto los detalles ahora mismo. El abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por México para el Distrito Nº 6 Federal, Víctor Hugo, acompañó a Cecilia Patrón, candidata a la Alcaldía de Mérida, en la presentación de su propuesta Unidos por el Bienestar Animal. En el evento realizado por el Parque de San Jerónimo, la candidata panista anunció este proyecto integral para garantizar el bienestar de los animales que habitan en la ciudad, el cual consiste en la creación de la unidad especializada de rescate animal, presencia de esterilizadores móviles en las colonias y comisarías del municipio, y de igual manera el fomento de la adopción y tenencia responsable de mascotas. En entrevista posterior al evento, Víctor Hugo dijo su respaldo a la propuesta El bienestar animal es una prioridad y un tema sobre el cual hemos ido avanzando durante los últimos años en Yucatán. En el Congreso local nos ha tocado legislar para proteger a los animales y ahora, con esta propuesta de Cecilia, sin duda vamos a continuar avanzando por el camino correcto, afirmó. Lo principal en un ser humano es la salud y las siguientes recomendaciones te las queremos dar de parte de todo Grupo Eclipse. ¿Para qué? Para estas temperaturas altas y los posibles golpes de calor. Por favor, no salgas de tu casa a partir de las 12 del día hasta las 4 o 5 de la tarde. Si es necesario salir, utiliza ropa de color claro, manga larga, protector solar, hidrátate mucho con agua, electrolitos y también usa gorra, sombrero, lentes. Por favor, también, de igual manera, presta atención a los niños y a los adultos mayores y a las mascotas de las casas. ¿Por qué? Porque ellos también pueden sufrir del golpe al calor. Ahora sí, con estas recomendaciones vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Hoy en el Cheque de la Noticia tenemos un menú exquisito. para que paladece este fin de semana. ¡Cando! ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De manijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decáente! ¡Decáente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta. ¡Tarquín! ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Cheque de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo que dijo Renan Barrera acerca de las campañas Que desea que sean tranquilas y en paz Te comparto los detalles ahora mismo Renan Barrera Concha, candidato a gobernador del PAN, PRI y Nueva Alianza Aseguró una alta votación el 2 de junio Y consideró que prevalecerá el entusiasmo de los yucatecos Por ir a las urnas votando y eligiendo libremente Sin ningún tipo de presión y coacción Destacó que en la recta final de las campañas La suya ha sido tranquila y los hechos de violencia son de excepción Como el ocurrido en Izamal Donde el candidato a la presidencia municipal, Warnel May Denunció un ataque vandálico a su camioneta y la quema de su rancho En general, dijo las campañas son tranquilas Y deseó que así se mantengan hasta la que concluyan el 29 de este mes Te quiero hacer varias invitaciones La primera, a que vengas a este lugar emblemático en Mérida, Yucatán Parque San Juan Porque aquí vas a encontrar todo lo necesario Ya sea para que los chiquitines jueguen Para que tomes un boli, vayas a la iglesia, etc. Número 2, a que vayas a grupoeclipse.com.mx Ahí 24 horas, 7 días a la semana Hay series, películas, radio, tele y prensa Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet Y la tercera, que disfrutes este corte comercial Yo me quedo aquí para continuar la fiesta de noticias en el Parque de San Juan Hoy, en el Shrek de la Noticia Tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis tiendas? ¡Defente! ¡Defente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu Pero si aguanta ¡Darquín! Macta, te espera todos los viernes Para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming Pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio Búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Te comento, somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias Y hoy nos tocó estar en el Parque de San Juan Y esta noticia es a nivel internacional porque resulta que descubren un nuevo planeta con la densidad, ¿sabes de qué? Parecida a un algodón de azúcar Te comparto los detalles ahora mismo Un equipo internacional dirigido por investigadores del Laboratorio Exotic de la Universidad de Lieja Acaban de descubrir WASP-193b, un planeta gigante de densidad extraordinariamente baja que orbita alrededor de una lejana estrella similar al Sol Este nuevo planeta, situado a 1200 años luz de la Tierra, es 50% mayor que Júpiter pero 7 veces menor y menos masivo lo que le confiere una densidad extremadamente baja comparable a la del algodón de azúcar WASP-193b es el segundo planeta menos denso descubierto hasta la fecha después de Kepler-51d, que es mucho más pequeño explica el investigador postdoctoral del Laboratorio Exotic de la Iliag y primer autor del artículo publicado en Natural Astronomy, Khalid Bakar Pues esta es la hatch de las noticias, como decimos nosotros los yucatecos o la última y tiene que ver con lo que dice Cecilia Patrón Laviada de ser alcaldesa de Mérida, que va a cuidar a todos los animalitos de aquí Adelante con la nota Como parte de su agenda por el bienestar animal la candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada anunció importantes acciones que emprenderá desde el ayuntamiento para el cuidado y protección de los animales de compañía en la ciudad y sus comisarías una ciudad que cuida a los animalitos es una ciudad más próspera y cada vez más justa para todas y todos por eso, como parte de nuestro plan de gobierno una sola Mérida, vamos a impulsar una agenda de trabajo específica para el bienestar animal, apuntó Entre las principales propuestas se encuentra restaurar y reestructurar la unidad de protección animal en la nueva unidad especializada de rescate animal para facilitar la protección y el control animal sumando esfuerzos para la atención de reportes y denuncias de maltrato y crueldad animal Touch de la Semana a lo siguiente, a escuchar respetuosamente las opiniones de las personas que daban una crítica constructiva para mi vida y luego hacer totalmente lo contrario yo te invito a que luches todos los días para que esos sueños que tienes aquí y que tienes aquí se vuelvan realidad pasos de bebé, pero en la dirección correcta nos vemos mañana ¡Gracias!